Tío, te iba a preguntar, por cierto, que siempre le pregunto a todos esto. Es como una serie de preguntas medio cortas, genéricas, que le hago a todo el mundo. Y me da mucha curiosidad. O sea, hay un par, hay algunas que sí que son más genéricas, pero hay un par que me encanta hacerlas. Entonces, vale, la primera de todas sería, ¿cuál es tu mejor batalla? Mi mejor batalla. No digas nada existencial como la batalla contra mí mismo. Sí, la batalla de la vida, ¿sabes? La batalla de la vida. No, pues es que para mí fue muy difícil. En la etapa de mi vida, ¿no? Mi mejor batalla. Ah, es que depende, güey. O sea, hay una batalla que le tengo mucho cariño, a pesar de que no fue como tan topada, que fue... Porque yo siempre me quedo con ganas de hacer eso, güey. Que fue una vez que batallamos Lobo y yo contra Mecha y Elite Killer, güey. Ah, pues en el torneo este de God Level tú también estabas ahí. Ah, sí. Este, y me acuerdo que yo siempre me había quedado con la espina o con el sueño o con la aspiración de, güey, quiero un día que el Team México de God Level sea asesino Lobo y yo, ¿sabes? Como que ese siempre había sido como mi team perfecto para God Level, pero pues nunca se pudo dar. Este, y yo me acuerdo que ahí estaba la posibilidad de escoger a alguien y asesino ya había perdido, güey. Y entonces, este, me acuerdo que lo llamé y a pesar de que la batalla no es como muy, muy buena, como que para mí sí me deja como ese, ese recuerdo de, ah, fue la única vez que pudimos competir los tres contra, contra otros tres, ¿sabes? Y si ya hablamos como, sí, o sea, y me, 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 me gustó mucho como esa experiencia. Si ya hablamos como de, de batallas, esta batalla con el Saki me gustó mucho, o sea, creo que fue una, fue una batalla que pondría ahí como de las que más he disfrutado. Y, ¿cuál, cuál otro podría ser? A lo mejor alguna con el Kacha. Eh, creo que también el, el, el Lobo y yo contra, contra Kacha y Saina en la God Level también me gusta mucho, güey. Eh, y ahí donde le, le dije las cosas de su mamá y todo eso. Este, esta batalla me, 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 me gustó bastante, güey. ¿Vale? Y, y no sé, o sea, ahorita se pondría esas, son las que me acuerdo y, y pues nada, sí. Pues también me sirven, además la primera tiene como una historia detrás de eso, ¿mola? Ahora, lo contrario. O sea, una, una batalla tuya que te gustaría que se borrase de YouTube y que nadie lo hubiese visto nunca. Ok. Ah, ahí tengo más, güey. Batallas que, bueno, en su momento la batalla contra Detoke no, no me gustó nada, o sea, bueno, por lo de las malvinas y eso. Sí, pero como que cada que la veía me, me llevaba a hacer otra vez el, el, el morrito de 18 años que estaba en un país y fue la primera vez que, que no me gritaron en una batalla, ¿sabes? Y yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Entonces, esa batalla no me gusta verla o esa la veo y, y como te digo, me, me devuelve a, a ese tiempo y me, y me siento mal. Eh, entonces como que a lo mejor ahí se la podría eliminar, pero una donde lo haya hecho muy mal, eh, creo que la, la primera batalla contra Raptor en el formato FMS, eh, me pasó de que yo estaba tomando antes del, del torneo y, o sea, como antes de la, del, de la batalla y nos tocó ser el último, güey, la última batalla, güey. Entonces siento que ya competí con resaca, ¿sabes? O sea, yo, o sea. Ya ni borrazo, ya con resaca. Sí, güey. En el minuto de presentación me acuerdo que yo estaba acá como, oh, mojo, ¿sabes? Con Mojo ni Beltrán. Y ya en, en, ya cuando batallábamos yo ya estaba muriéndome, güey, ¿sabes? O sea, y, y esa batalla creo que es la peor batalla que tengo en, en formato FMS. Y, y pues si pudiera la eliminara, güey. Ok, vale. Ahora, eh, la que sea la rima que más te gusta de tu carrera. Ah, tengo varias, eh. O sea, es que tengo por decir como las, las, las épicas, la de, el, el doble tempo y el doble de huevos. Hace poco le dije al Mau de, que me cogía su jefa y que por eso nació cabra, lo que sea. O sea, pero por si hubiera una rima que le dije en una God Level, eh, que, que fue aquí en México, que dije, ah, ¿cómo dije? O sea, como que el, el vato me, el vato que estaba compitiendo contra mí me dijo algo de drogas un poco así. Y yo dije, como estás hablando de drogas en el rap, a mí me quieren poner en una cuchara. O sea, por ser tan crack, ¿sabes? Como que, eh, sí, me gusta mucho como el, como la puesta en escena que tuve, como, como la entregué. Eh, me gusta mucho esa. Eh, y, y pues, no sé, güey, o sea, te digo, tengo, tengo varios que, que me han, que me han gustado mucho. Este, pero, pero a lo mejor pondría así, un top de, de esas tres. Vale. No sé, a lo mejor, espera, es que, es que creo que sí tenía otras en la mente, que me han, a lo mejor me han, me han, me han como gustado más, pero a lo mejor como más con estímulos o cosas así. Por decir, contra el, contra el asesino, me acuerdo que, que me salió la palabra hospital y me acuerdo que todo, todo ese, todo ese minuto me, 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 me gustó bastante. Pero bueno, vamos a quedarnos con esas tres épicas, míticas, líricas, explícitas. Vale, ahora viene la que más me gusta de todas estas, que siempre pregunto a todos, que es, ¿cuál es la rima que te han tirado que más te ha dolido en tu carrera? Ok, la rima que más me ha dolido, eh, es que mira, hay rimas que no me han dolido como tal, pero se me han hecho muy buenas. Por decir, creo que la mejor rima que me dijeron el, el año pasado fue en la batalla con asesino, que, que yo le tiré lo de, no recuerdo que le dije de Puma, o sea, como de, ah, te patrocina Puma, como que antes usabas Puma y ahora Puma te usa, no recuerdo que le dije. Si antes usabas Puma y ahora Puma te está usando, ¿no? Algo así. Algo así, no me acuerdo. Pero, me acuerdo que él me contestó como de, eh, como que si a ti no te patrocinan, es porque para hacerte una playera se necesita más, más tela que pone equipo de fútbol o un pedo así. Yo creo que fue como, ver, te pasaste de verga, vato, ¿sabes? Como, como te mamaste, ¿sabes? O sea, como que, eh, se me hizo una rima muy, muy ingeniosa. Eh, otra rima que se me ha hecho así muy ingeniosa, me la tiró Richto en un torneo que tuvimos alguna vez, este, donde me dijo Johnny, o sea, con su voz decía de, Johnny está tan obeso, que hasta el intestino delgado lo tiene grueso, ¿sabes? No, eso no lo escuché, no. O sea, o sea, no, no, como que nunca se le hizo como tanto énfasis, pero se me hizo, o sea, yo en el momento fui como de chingas a tu madre, ¿sabes? Como de, güey, no mames, o sea, esa rima es top, ¿sabes? Así de. Sí, sí, sí. Creo que es la rima de gordo que me han dicho más ingeniosa, así, en la vida, güey. Pero, pero como te digo, me gustan, ¿sabes? Es como, ah, está bien cabrón, güey. Creo que nunca he tenido una que me haya como dolido como tal de. Pero nunca alguna de estas que, que bautizan que después. Ah, bueno. Eh, eh, no, sí, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, es que, es que tipo, por decir, eh, hay veces que me han sacado como de la batalla, por decir, cuando competí contra Potencia, que me, que me aventó como ese minuto de, de que según yo lo iba a hacer bien verga porque me puse a hacer algo que lo, que, que lo distrajera y, y al final el vato tomó ese recurso y lo elevó por mil. Me acuerdo, sí. Eh, sí, güey. Ah, maldito estúpido Johnny, güey, ¿sabes? Era una estrategia. Era una estrategia estúpida, pero estrategia, al fin y al cabo, como que quise hacer algo. Pero, pero nada, ese minuto recuerdo que, que sí me, me, me sacó bastante de la batalla. Y, y sí, güey. Creo que, creo que podría ser, o sea, o sea, la más ingeniosa creo que es la de Ricto, güey, ¿sabes? Vale. Vale. Ah, bueno, no, la, la del mago, o sea, bueno, sí, podría la del mago, la, la, la otra, la de los borregos, güey, la de. Ah, sí, la de. Los tres no te metemos al juego. Porque esa rima sí me, o sea, más allá de que la rima me, me haya dolido, que no, no es el caso, o sea, que creo que es una rima muy buena. Pero creo que me molesta cuando la gente, ah, que, que dicen los borregos, ah, ¿sabes? Como que, y es como, ah, güey, ya, güey, ¿sabes? Ya, ya, ya entiendo. Entonces, es como con la rima que me han molestado, ¿sabes? Eh, entonces sí, creo que podrían ser esas cuatro. Bueno, eh, quitaría lo de potencia, porque creo que ahí más, más allá de, de, de lo que me dijo él, creo que yo estaba en un momento como muy irritable de mi vida, o sea, como que, y no me di cuenta hasta después de que me enojaba como por todo y, y como que, no sé si a ti te ha pasado que llegas a este punto de, de, güey, yo ya batallé un chingo, soy un dios, trátenme bien, verga, ¿sabes? Como que, y pues no es el caso, güey, ¿sabes? Como que, siento que ahí como que el, el tema de la pandemia y, y como ese, ese humo que tenía en la cabeza, como que, se combinaron y terminaron sacando como mi peor versión, pero, pero fuera de eso, o sea, tío, la rima esa del Mau, la del, del equipo de fútbol, la del, la del Ricto y, y la de los Borregos, creo que esas son las más, más, más ingeniosas, slash dolorosas que tenía. ¡Gracias!